Yo creo que el punto de conflicto más fuerte que tuvimos con el gobierno provincial, y ustedes lo saben, fue la oposición mía a aumentar los derechos de exportación, porque inclusive en este caso iba al valor agregado, al valor agregado a los alimentos, a la maquinaria agrícola, a todos los sectores industriales. Y eso en un marco de recesión nos iba a quitar todavía competitividad externa. Entonces yo creo que los impuestos que son puestos hacia la exportación son muy malos impuestos y las retenciones ni que hablar. Entonces yo creo que en algún momento Argentina tiene que pensar de salir de las retenciones, porque es uno de los pocos países y no el único en el mundo que te pone impuestos por exportar. Así que la defensa del campo es para mí central. El presidente Javier Milei en el Congreso dijo una vez aprobadas las leyes, como gesto de buena voluntad vamos a poder pasar al pacto fiscal. ¿Eso lo ve como un condicionamiento, como que está sujeto a...? No, yo creo que nadie va a ver. Si vos no modificás cuestiones, ninguno de los diputados que acaba de votar de una manera va a votar de otra. Así que hay que ampliar el diálogo y hacer modificaciones. Porque hay un montón que están esperando justamente que sean esas condiciones para poder invertir. Inclusive los tratados internacionales, también que había muchas iniciativas en ese sentido. Entonces, no avanzar en ese paquete es que la recesión pegue más fuerte. Por eso yo fui uno de los gobernadores que dijo, no saquen ese paquete, traigan el paquete acá porque es un paquete productivo. Gracias. Gracias. Gracias.